No niego que soy hombre de paz, amigos míos, porque mi profesión me habilita a conocer mejor los odores de la guerra. Y en esa dualidad me siento como el hijo genuino del suelo en que nací, a cuyo servicio he puesto todo cuanto he podido y poseído. Al Paraguay le ha tocado el destino paradójico de ser un pueblo esencialmente manso y pacífico y de haber tenido que volcar, sin embargo, los más extraordinarios tesoros de coraje, abnegación e insagacidad militar en las dos guerras más sangrientas del edificio setentrional. No se extrañéis, pues, de que el paraguayo que tuvo el honor de estar a la cabeza del ejército de su patria en la última de esas dos contiendas, os hable de la paz como el ideal más alto a que debemos todos aspirar. La situación de los paraguayos en la Argentina es un asunto que nos interesa, porque mi gobierno jamás descuida todo el problema que se relaciona con la suerte de nuestros compatriotas. Para ellos están abiertas todas las puertas de la parte, en la seguridad de que al cruzar sus límites encontrarán paz y trabajo en tierra propia, donde podrán asentar sus hogares en procura de un porvenir mejor. Nos empeñamos en levantar el nivel de vida de nuestro pueblo. Cada día le damos nuevas bases para fomentar el desarrollo del país. Los paraguayos que abandonaron su patria por motivos dolorosos de otros tiempos pueden regresar, si quieren, en forma orgánica, para ser asistidos debidamente por las autoridades correspondientes. Se ha difamado tanto al paraguay sobre materia de libertad de prensa, porque no hemos puesto dinero suficiente para contrarrestar, pagando el silencio de los difamadores. El gobierno paraguayo no gasta en propaganda. Lo mejor que puede decirse para responder a su pregunta es rogarle a usted que vea y analice el estado real de nuestra prensa con sus propios ojos, y no a través de mis apreciaciones para convencerse de que no necesitamos copiar a otras libertades de prensa al exterior para sentirnos orgullosos de nuestra propia libertad de prensa. Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciativa de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apotólica, romana, y eso es lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del fordado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acopáñen en esta circunstancia porque estamos defendiendo una causa noble y junta que redundarán en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias. Mis queridos compatriotas, les agradezco esta muestra de afecto en un mundo convulsionado, en un mundo en que todavía hay insatisfacciones sociales. Yo asumo la cuota que la historia tenga que adjudicarme. Pido disculpas a todos los paraguayos que me votaron, pero este presidente no ordenará que las Fuerzas Armadas se movilicen para atentar contra la Constitución y las leyes de la República. No voy a ser responsable de más derramamiento de sangre inocente por cuestiones políticas. Acabo de firmar mi renuncia y paso el control del Poder Ejecutivo con todas sus prerrogativas al presidente del Honorable Congreso de la Nación. Con Oviedo, ¿qué pasa? Qué buena pregunta. Bueno, tenemos la información que desapareció, ¿no es cierto? Es muy difícil ahora, en este periodo de transición de la Argentina, un día antes de asumir el nuevo gobierno, que tengamos respuestas creíbles, digamos, ¿no? Porque el ministro de Interior seguramente estará quitando sus papeles de su escritorio, mañana toma un nuevo ministro, un nuevo vicepresidente, y por eso nos es muy difícil saber qué pasa realmente con Oviedo, ¿no? El informe que tiene Cancillería nuestra es que desapareció. ¿Podría estar en el Paraguay? Lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil que esté en Paraguay. Que vaya a Paraguay así nomás es muy difícil. Se hablaba de movimientos militares, usted, el gobierno suyo, había desplazado a algunos militares que se decía que eran oviedoistas. Sí. ¿Puede haber una movilización militar, un acuartelamiento militar en Paraguay hoy? No, no. Un golpe militar, así como nosotros conocemos... Los clásicos. Los clásicos, histórico, digamos, es imposible en Paraguay. La Fuerza Armada realmente en marzo ha demostrado que acompaña la institucionalización de la República, ha respetado la institución, las leyes y la decisión de los poderes del Estado, en el caso del poder legislativo, al asumir al presidente del Congreso, al ser ratificado, digamos, por la Corte Suprema de Justicia, y en los hechos mismos de marzo, ¿no? Que es donde, lógicamente, Oviedo tenía un poder prácticamente inhumano, ¿no? Y la Fuerza Armada no lo acompañó. Entonces ahora menos, menos que menos, acompaña alguna locura de este señor. Así que no hay un ala oviedoista del ejército, digamos. No, 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 existieron, sí, nosotros llamamos conspiración. El que conspira, digamos, bajo cuerda, diciéndole, bueno, tú te querés acceder a este movimiento, van a ocurrir el día de hoy, van a ocurrir hechos, y ahí la Fuerza Armada podría actuar. Es lo que se detectó en las fuerzas, lo llamamos de artillería, ¿no? Y realmente teníamos información que los... el cronograma, digamos, o el encendido de la mecha debería iniciar el primero de diciembre, con esta huelga Sinedíe, decretada o establecida por el Frente Sindical, que son los empresarios del sector público, y que ahí estarían uno, dos o tres días en la plaza, ¿no es cierto? Y se iba a pedir, supuestamente, elecciones ya, y entonces ahí tendría que salir, supuestamente, las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero en el Paraguay, históricamente, la Fuerza Armada nunca ha consultado con nadie, lo hizo la... hicieron el golpe de Estado, se removieron el gobernante, su presidente, y punto, la Fuerza Civil nunca ha actuado. Porque ahora las fuerzas obviedistas no tienen de por sí fuerza y vivencia como para hacer un movimiento, ¿no? Para mí son, yo lo llamo, un movimiento fogonero, ¿no es cierto? Aquel fogonero que va inyectando leña para dar más calor a vapor para que la locomotora siga andando, ¿no? Entonces, este fogonero no puede conducir por sí mismo la locomotora del golpe o de la inestabilidad política. Aquí, a doce cuadras, está la reunión desnutrida, desteñida, ahí no hay pasión, ahí no hay convicción, ahí no hay fe, ahí no hay propósito de triunfo, ahí predomina el odio, el antinicanorismo, el antioficialismo, la antiparaguayidad, por eso serán derrotados de manera contundente. Muchas gracias por interesarle el mensaje de este ciudadano paraguayo. Hoy no es Fernando Lugo el que recibe un golpe. hoy no es Fernando Lugo el que es destituido. Es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido herida profundamente, en la que han sido transgredidos todos los principios de la defensa, de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. La República del Paraguay vive momentos difíciles y en estos momentos y en esta circunstancia Dios y el destino quiso que asuma la presidencia de la República. Es el compromiso más grande y solamente será posible con la ayuda y colaboración de todos y cada uno de ustedes. La única manera y solamente será posible con la ayuda y colaboración de todos y cada uno de ustedes. La única manera de poder llevar adelante es entendiendo que el Paraguay tiene que ser construido entre todos los sectores colorados y liberales, serristas y olimpistas, católicos y no católicos, con la unión de todos los sectores, de todos los partidos políticos y los movimientos sociales. En esta explanada del Palacio de los López, tradicional espacio del Gobierno Nacional y junto al río que da nombre a nuestro país y simboliza la fuerza histórica de nuestro pueblo, asumo lleno de honor y con humildad la presidencia constitucional de la República del Paraguay que la ciudadanía me encomendó para el periodo 2013-2018. Así como hace 476 años lo hicieron nuestros fundadores al establecer esta ciudad madre de ciudades en esta mañana luminosa de Asunción invoco a Dios, le imploro como Presidente de la República que me dé sabiduría, prudencia, fortaleza y justicia para cumplir mis deberes de servir al noble pueblo paraguayo. En esta última ocasión que doy cuenta al Congreso de mis gestiones como Presidente de la República quiero expresar antes que nada mi gratitud a todos los senadores y diputados que hicieron parte de este periodo en el que me tocó conducir la Administración General del país con coincidencias y discrepancias siempre en el marco de la tolerancia democrática supimos encontrar la manera de trabajar juntos en tiempos difíciles. Podrá haber diferentes corrientes de pensamiento pero el pueblo paraguayo al que nos debemos es uno solo y el manejo de la cosa pública no admite privilegiar sectores. Querido pueblo paraguayo hoy es un día de fiesta celebramos la victoria de la libertad celebramos la victoria de la democracia como herramienta para gobernar de manera justa y conveniente para todos una herramienta para vivir en armonía cada cinco años un 15 de agosto celebramos la esperanza de un nuevo comienzo un comienzo que nos acerque a la patria soñada que nos hablaba nuestro gran maestro y poeta Carlos Miguel Jiménez mi alma rebosa de gratitud hacia el pueblo paraguayo que me ha otorgado su mandato de gobernar hacia todas y cada una de las personas que han participado de nuestro largo y vigoroso proceso electoral demostrando alta madurez cívica y respeto a nuestras instituciones democráticas a los que me han apoyado a los que han elegido una opción diferente a mis contendores ocasionales les digo que cuento con cada uno de ustedes para contribuir en la construcción de consensos para el bien común y